Por tercera ocasión, el Tribunal Cuarto de Sentencia suspendió la vista pública contra Nelson Rauda y Rodil Hernández, ex directores de centros penales, acusados de actos arbitrarios y administración fraudulenta de los fondos de las tiendas penitenciarias por más de 206 mil dólares. Uno de los jueces fue citado a una capacitación en el Consejo Nacional de la Judicatura y su suplente tuvo conocimiento del juicio en la etapa de instrucción. Se cuenta con una pericia contable financiera en la cual nos ha establecido que efectivamente en el rubro de servicios de inteligencia se han erogado alrededor de 206 mil dólares, de lo cual no se encuentra ninguna documentación que ampare el uso de dichos fondos. Durante los próximos tres días, ambas partes depurarán la prueba a presentar el próximo jueves 29 de agosto. El abogado Manuel Chacón confía en que los documentos presentados respaldan la inocencia de sus defendidos. En un informe pericial, detallan la utilización de los fondos de las tiendas penitenciarias. Este caso es un resabio del fiscal Douglas Arquímedes Meléndez, un fiscal que actuó contra estas personas de forma malintencionada. Los imputados desestiman el informe presentado sobre el destino de los fondos que, según el Ministerio Público, fue utilizado para el pago de salarios, uso de inteligencia y beneficios a los involucrados en la tregua entre pandillas. Cada gasto está debidamente fundamentado y el mismo peritaje de la fiscalía presenta algunas conclusiones que dejan entrever algunas cosas que obviamente lo vamos a discutir ya como parte de nuestra estrategia de defensa. Y que quede totalmente claro, tanto para la administración de justicia del país como para la sociedad en general, que ni su servidor ni el licenciado Hernández hicimos nada ilegal durante el tiempo que permanecimos como director de centros penales y que mucho menos utilizamos los fondos de las tiendas institucionales para actividades ilícitas. La vista pública se prolongará durante las próximas dos semanas. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar una pena de tres a cinco años de prisión.